Yo quiero acabar de ese sufrimiento que me hacía ahora A mí no me importa que me vas conmigo Porque sé que mueres un poco de reloj ¿Qué vas a hacer si te pade? Si te quedas o te vas, si no, no me voces más ¡Súbelo! Si te vas, yo también te voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la vez Hasta que me da lo que Si te vas, yo también te voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la vez Hasta que me da lo que Cuando te duele el corazón Y conmigo te doy mi amor Y conmigo te doy mi amor Y conmigo te doy mi corazón Y conmigo te doy mi amor Y conmigo te doy mi amor Y conmigo te doy mi amor Yo quiero acabar de ese sufrimiento Que te asimilará A mí no me importa ¿Qué te vas conmigo? Porque sé que mueres un poco de reloj Si no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta el antes Para que no haya ganado pie Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta el antes Para que no haya ganado Mi amor, bailamos hasta el antes 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 Quieres sentir que te tiene frío Te hemos comido y no veamos Por el llorar es casi un río Tal vez si nadie en él llega el poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo el golpe de la calentita Cuando le das en tu vida A lo que no sirve, saca el lujo fuera A ti dale tercera, a la superguerera Yo sé que tú eres una fiela Dale, saca el agua afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta el antes Hasta el antes Yo sé que tú eres una fiela Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta el antes Hasta el antes Yo sé que tú eres una fiela 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 Yo sé que tú eres una fiela